qué tal buenos días acá marco martina estamos iniciando una nueva mini clase de bombo esta es la número 38 la idea es compartir una idea de una especie de repiqueteo pero con un número impar con una célula que se llama quintillo en el sentido impar de la cantidad de golpes o sea meter 5 golpes dentro de un tiempo una cosa medio rara pero que le da como un swing como particular al toque antes de seguir con esta mini clase te quiero invitar a que el 9 de diciembre hacemos el concierto audición de actitud legüera que es el taller de bombo legüero de todos los martes anual vamos a tocar un montón de temas junto al lunes de rumba y una tremenda banda de percusión y tan calés esto va a ser en la tribu 25 de mayo hay el 300 en pleno córdoba si te quiere llegar va a ser buenísimo y si interesa si te interesa toda la temática del bombo legüero y se irá aprendiendo bueno siguen estando disponibles los tutoriales para la descarga de cómo aprender a tocar chacarera la samba cueca huayno repiqueteos vamos a quedar un montón de material para descargar que es muy interesante muy accesible vídeos largísimos con un montón de data y también están disponibles tres nuevos tutoriales dos nuevos tutoriales de interpretación sobre chacarera doble y trunca creo ya se viene el de simple y también están disponibles los dos últimos talleres virtuales que di que son es la grabación y edición de dos talleres de dos horas cada uno sobre repiqueteos y sobre esto de las diferencias entre las chacarera bueno el libro milagüero una bomba espectacular como esto del quintillo por lo general dentro del fondo latinoamericano y dependiendo de la región se le denomina quintillo a cinco golpes o sea que un repiqueteo digamos de cuatro notas más uno en muchos lados se le denomina quintillo o cinquillo por ejemplo porque hace cuatro notas 1, 2, 3, 4, 1, ¿no es cierto? pero lo que estoy proponiendo ahora porque esas cuatro notas entran dentro de un pulso 1, 2, 3, 4, 1 y el 1 el pulso siguiente lo que estoy proponiendo ahora es un repiqueteo donde entran cinco notas en un pulso más una nota más que sería la nota 6 en realidad es un quintillo se podría decir como una especie de repiqueteo de seis notas pero suena a quintillo la última nota sería la 6 pero cinco notas entran dentro de un pulso 1, 2, 3, 4, 5 y la manera que lo hago es 1 y 1 tocando la primera nota en el aro porque cuando uno toca la primera nota en el aro las otras cuatro quedan en el parche entonces da la sensación de que fuera una especie de repiqueteo de cuatro notas más uno como el común nada más que como medio raro como que está empieza tarde tiene la nota media junta es una cosa medio interesante con respecto al swing entonces suena ta-ku-tu-ku-tu-ku empezando con derecha sería esto el 1 acá 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 y el 1 de vuelta o 12, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 y el modelo de pulso sería 1, 2, 3, 4, 6 Entonces como que lo tira para atrás, lo tira para adelante, lo tira para un lado que uno no sabe muy bien para donde viene la jugada Entonces es muy interesante ¿Cómo aplicamos esto? Como todo repiqueteo es un arreglo percusivo para apoyar alguna sección de una canción que estemos tocando Entonces no puede ser en cualquier lugar Si está bueno plantear la base Y cuando viene alguna parte de la canción que no importa Le clavamos El repiquete Entonces yo lo hice por ejemplo Sobre el manto de la noche está la luna chipiando Sobre el manto de la noche está la luna chipiando Así ruizaje jugurando para estandes en un fuero Y ventas tardando un ronca de la pala del grero Zambalando Entonces de esa manera cuando cerramos las frases Antes de cerrar las frases para apoyar alguna parte importante de la prosa De la copla de la letra Está bueno utilizar los distintos repiqueteos En este caso esta frase en 5 que es media rara Bueno repete 1, 2, 3, 4, 5, 1 ¿No es cierto? Para apoyar alguna sección de una canción Así que bueno espero que la información haya servido Nótese que es un poco más corta esta mini clase Pero bueno este El día Perfecto Queda todo un sol Por disfrutar Les mando un gran abrazo Nos veremos en la próxima mini clase Y ya que estamos a una consulta popular ¿Interesa que se haga por ejemplo un taller virtual de independencia de miembros? Vuelvo a repetir ¿Interesa hacer un taller virtual de independencia de miembros? ¿Aplicado obviamente al folclore latinoamericano? ¿Sí? ¿No? Espero la respuesta Muchas gracias